Hola, hola, mabineros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bere y quiero contarles que esta vez planeo una broma para las alumnas del turno sabatino. Voy a estar enojada durante toda la clase y vamos a ver su reacción. ¿Quieren ver? Acompáñenme. ¿Quieres? ¿Quieres? Me toca gota de arte, pero trae uñas, no sé si se las pueda retirar. ¿Sí? Si no, no puedes practicar gota, ¿eh? No, tú lo amas. ¿Cuánto tiempo lleva tu tienda en las uñas? ¿Qué dice tu tienda? 8 minutos. Ay, 8 minutos. No se te puede pasar, si pasas 30 minutos, si no vas retirado, ahí se le vas a tomar la otra mano a tu tienda. No es de risa, ¿eh? Quitas tu maleta, Jackie, de ahí, por favor, para una lucha. Ay, Dios mío. ¿Por cuántas veces puedes invertir tu mano a la acetona, Jackie? Por 3 meses, 10. ¿Cuántos minutos? 10. En total, ¿cuántos tienes que meter lo máximo? 30 minutos. ¿30 minutos? 30 minutos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, Fanny? Ah, presentarme. Ahora me llamo Fanny y el día de hoy te voy a aplicar presunias. ¿Cómo te llaman? Presunias. Ah, ok. Ahora me interesa. Perdón. Las manos de la clienta no se agarran, se agarran después de que sanitizamos, ¿sí o no? Sí. Tú ahí lo único que vas a hacer va a ser revisarlas. Ajá. ¿Ya las revisaste? ¿Ya sabes que sí puedes aplicar? Ajá. Ok. Entonces sanitizas. Ajá. ¿Y el otro lado de las manos de tu clienta? Ajá. No es posible que ya casi vas a terminar el curso y todavía eso que es el inicio no lo tengas, ¿eh? Marisela, ¿así le estás poniendo atención a tu clase o estás hablando por teléfono? Sí. ¿Ya te doy la mano derecha de tu modelo, Jackie? No. 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 ¿Y por qué te puedes hacer la otra? Dime si esto es amor, es tan fuerte que no puedo respirar. Dime si esto es real, es un sueño, ya no quiero. Sí. Fanny, ¿con qué lima limamos la uña natural? Sí. ¿Con qué lima limamos la uña natural, chicas? Con 150. ¿Y por qué estás limando, Fanny, con la uña 100? Sí. Sí. Te digo que ya vas a terminar el curso y parece que estás en el inicio. ¿Los demás ya no tienen? Sí. Sí. Si siguen teniendo acrílico, necesitas volverla a meter a acetona. Sí. La lima esponja solamente es para quitar cualquier residuo, no para retirar el acrílico. ¿Cuál es la estructura de tu uña? Menos, más, menos. ¿Y ves un menos, más, menos? No. ¿Qué ves? Sí, sería menos y más. Más, más, más. ¿Más? Sí, ya saben, ¿para qué me preguntan? Sí. Es fácil. Ya saben que tienen que observar sus uñas. Yo les pregunto nada más si ustedes solitas se contestan. Les. Quédate, suplima a esta derecha. Yo la veo metida. De aquí, ¿no? Exacto. Ahora. Otra vez. Ahí está. Si tu dedo viene aquí, tu lima va aquí. De hecho, ahí se ve bien. No. Aquí está ancho, aquí no pega. Mi dedo, mi dedo viene aquí, mi lima tiene que ir a la mesa. Ah, ok. ¿Ya, Fanny? ¿Ya, Fanny? Le digo que te espero. No, la verdad es Fanny. 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 no, la verdad. ¿Sí? Es Fanny. No, pues ya, sí. No, no. Así es Fanny. Y ahora, la verdad es Fanny. Que ya van a terminar Algunos días de vaciarse Y eso y todavía no saben Ni qué onda, todavía ¿Cómo creen? Yo les voy a mandar ahorita evidencias a la marca Y no pueden ver evidencias porque no van a salir ¿Sí me escuchan o no? Eso no es posible Yo todo el tiempo me les digo por estar con ustedes Por estarles explicando y eso Y parece que no se puede Entonces no sé No sé cómo vamos a estar trabajando Yo pienso que entonces ahora me tengo que poner el modo exigente Porque tratándolas bonito no se puede ¿No? ¿O qué opinan? ¿O estoy hablando sola? Yo creo que modo exigente ¿Cómo? ¿Modo exigente? ¿Modo exigente para todas entonces? ¿Me está diciendo Fanny que le dijiste que no? Sí, porque teníamos gente Y estaba teniendo De tanto a lo que les estoy hablando Y les estoy diciendo Que se vengan a grabar Porque necesitamos tener evidencias Y ninguna de las dos Sí, pero igual también Habíamos platicado con tu novi De que Igual en sí Cuando tuviéramos gente Primero los piden Es que eso ahorita no O sea, yo necesito mandar evidencias Y no puedo grabar Porque O porque ustedes no vienen O acá las chicas no me están dando resultados De lo que yo les he enseñado Ajá Pero pues es que igual La chica no sabe ¿Cómo la vamos a dejar? El felicimiento de hecho Apenas Apenas No, pero Desde el inicio Desde ayer es más Que hemos tenido Grabado el video ¿Sí o no? Sí Entonces ahorita Están haciendo cosas Que tuvieron que haber hecho Desde ayer Y yo así no puedo Nada más Están haciendo un teléfono Es que me dijo Es que le dije Es que así no se puede Y ahorita no voy a poder Grabar un video ni nada Porque ya Aquí tampoco No, no, no No dan una Yo no lo voy a dejar Para la próxima semana Yo voy a tener que mandar Un transporte De que no lo pude enviar Porque no hay luz A ver qué invento A la merca Para poderlo grabar Ya vayan Entonces chicas Para terminar Pues esto es una broma Siempre Siempre He sido muy en base con ustedes, nunca lo voy a dejar de decir. Perdónenle por las contestaciones. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Se acuerdan de la pregunta? Es muy interesante. No, ya sabes que nunca soy así. Es una broma, lo estuve trabajando desde hace dos días. Yo sé, yo sé que están sacadas de onda porque nunca me comporto así, por eso le quería preguntar. Porque es siempre mí, no llegaba todavía de mí. Y ahorita, casualmente, nadie me quería preguntar. Porque ya sabía que iba a llegar a decirles algo. Yo dije, ¿por qué la que va a grabar no se apura? Es una broma. Es una broma, chicas. Gracias por acompañar. Y no, Diana, no me voy a poner en modo exigente porque yo sé que todas van avanzando a su tiempo y cada quien necesita ir como a su paso y yo siempre voy a estar para estar más apoyando. Gracias. Yo sí me quedé sin alumnas. Sí. De hecho, nunca les digo, no, por ejemplo, si yo las veo trabajando, pues está padre, ¿no? Pero Marisol ha estado hablando por telemo y dije, ah. Y mi mejor víctima ahora fueron ustedes dos porque obviamente con modelo no es lo mismo trabajar con manita. Pero disculpen las respuestas que les dije a Fran. O a ti, Diana. Sí, ya sabes, para que yo pregunto, ¿no? No, 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 no es así. ¿Hola? ¿Qué les pareció la reacción de nuestras alumnas? Si te gustó el video, regálanos un like o si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete y activa la campanita. Te dejo todas nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!